Venga, ¿cómo se llama la empresa? Petro y Macha SL, bueno Petro y Macha. ¿Y qué hacéis? Pues mira, principalmente cuando creé la empresa fue para dedicar al sector petrolífero. O sea, mantenemos gasolineras, reparaciones, todo, el 100%. Porque antes de meterme en el sector petrolífero, que entré por la crisis, porque como las obras ya no habían tanto trabajo y tal, había trabajado de lampista, luego sin querer me pasé al sector del metal y aprendí un poco de todo. Entonces cuando entré en la gasolinera me di cuenta que los trabajos se iban a mucho tiempo y yo decía, hostia, si yo lo puedo reparar, yo lo puedo reparar. Entonces cogimos todo el sector, o sea, todo el sistema integral. Entonces yo reparaba las persianas, reparaba así los rótulos, bueno, total todo. Hasta luego ya me puse por mi cuenta y empecé a trabajar directamente para las gasolineras y monté la empresa para eso. Luego con el tiempo hemos ido haciendo gasolina y gasolinera y ya nos hemos puesto a trabajar con restaurantes, reformas integrales para todo tipo de... en Pedralbes, aquí en Jeffyat, o sea, todo tipo de esto. Entonces todo el dinero que he ganado lo empleo para comprar inmuebles a nivel personal. Y me he perdido algo, pero ¿por qué se llama Petroimacha? Porque se fue creada por Petróleo. ¿Y la Imacha? Porque es imagen corporativa, la arreglamos la imagen corporativa. Hostia, me estoy perdiendo algo porque... El nombre comercial cuando era autónomo era Petroservey, pero cuando tú creas la empresa te dicen hacer tres nombres. Ah, vale, vale. Entonces había una que era Petroservey y yo ya me imaginé que no me lo daría. Entonces sí que donde yo trabajaba eran como los... Me llaman la imagen corporativa porque la arreglaba todo. Entonces pues dije, pues mira, puse Petroservey, que era el nombre que estaba utilizando tal y puse Petroimacha y Petroimacha el que me... Y ya se quedó. Y ya mucha gente me dice, claro, como hago de todo, me dice, pero Petroimacha de qué. ¿Cuántos sois? Somos siete personas. Siete packs. ¿Y cuánto facturáis? Pues mira, este año, o sea, el ejercicio 2023 hemos hecho 625.000 euros. Muy bien. ¿Y qué EBITDA tenéis? Pues EBITDA, no sé muy bien cómo explicártelo, pero lo voy a intentar. Es para darle una power, tío. ¿Sabes? Porque... Atención empresarios o directivos de empresas de España. Si queréis que vuestra empresa aprenda inglés, ahora podéis hacerlo de la mano de YouTalkTV+. Y totalmente bonificado gracias a los cursos de formación de la Fundae. Sí, 100% bonificado de la mano de José Lías con Aspi Formación. Ya sabéis, buena pronunciación, buena fluidez y buena comprensión son las claves de YouTalk para llevar vuestra empresa al éxito. Así que es hora de que tu empresa aprenda inglés. Y si eres trabajador, también díselo a tus directivos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente hacer clic en el enlace que tenemos en la descripción del vídeo y allí rellenar el formulario para que el equipo de Aspi Formación te contacte. Ya sabes, hora de aprender inglés con YouTalkTV+. Y ahora para tu empresa, 100% bonificado. ¿Quieres saber más? Clic abajo. Yo siempre digo, hay muchas empresas que me dicen, no, es que yo facturo 5 millones de euros. La empresa que yo trabajaba facturaba 5 millones de euros porque estaba tina de deuda. Claro. Entonces yo facturo 625.000 euros pero mucho dinero limpio porque es mucha reparación y mucha mano de obra. Sí. Entonces no, o sea, alerta es eso que... ¿Tienes dinero en la cuenta, sí? Sí. ¿Te va bien? Me va muy bien y es lo que te digo. Pasa que... Tú dislo muy alto que ya ve la hacienda. No. Yo no sé si hay... No, no, ya la hacienda le pago, yo siempre pago. Religiosamente. Pero lo que ya me hago la nómina un poco alta en que pago un IRPF alto para a nivel personal, o sea, a nivel personal compro inmuebles. O sea, inmuebles no compro, o sea, compro casitas viejas arruinadas. Las que no quiere nadie, que todo el mundo se va a asustar, yo voy a verlas, hago contento y en el momento hago una radiografía y ya sé lo que voy a hacer. O una nave y tal. Entonces con 19 años yo quería comprar una casa antigua, pero mis padres, no te compres una casa antigua, tal, cómprate. Entonces tenía un jefe que me llevó al del Talebro y compremos los dos, un sábado, como que hago, compremos un piso por plano. Bueno, total, que piso, luego vino la crisis esta que te comento y di 50.000 euros, que eso sí que pedí préstamo. Lo sacó mi jefe con su banco, 50.000 euros y no se hizo el proyecto y los perdí, literalmente. O sea, gasté dinero un poco en abogado y como estaba a cero, ya dejé de luchar y dije, mira, pague al banco, 10 años justamente pagando. A la que terminé me compré una casa aquí en Patalona, que era una herencia y la familia eran 12. Y me daban hasta brazos, ¿cómo has comprado eso? No sé qué, hostia, que... Bueno, como que era un milagro que habían vendido la casa. Y yo dije, esta gente no se lo vende porque la compré sin ver, porque yo ni... Tío, pero escúchame una cosa, Badalona Power. ¿Qué coño? O sea, ¿tú para qué quieres el dinero del premio del concurso este? ¿Cómo vas a escalar tu negocio? ¿Qué vas a comprar? ¿Una empresa? Yo mi empresa... ¿Qué quieres hacer con el dinero? Mira, mi empresa funciona perfectamente. No tengo ninguna duda. Me da, va bien, pero me requiere mucho trabajo, trabajo 12 horas cada día, siempre digo, mañana voy a plegar pronto, nunca llega. Pero bueno, entonces es eso, yo sé que en mi trabajo tampoco sé delegar mucho, no explicar mucha piedra y va bien, y lo quiero mantener, y como voy a hacer, cada vez va un poco mejor, voy cogiendo gente más cualificada, que cuesta mucho. Y el dinero, bueno, yo es que no he venido por el dinero, he venido porque un amigo me habló de ti y ya, y hace dos semanas que te empecé a seguir. Y vi esto, vi que era en Badalona y digo, hostia, me apunto. Vamos. Entonces es lo que te digo, lo que te quería decir, José. Pero ¿sabes cómo se llama el programa o algo, no? Es JetLab. Ah, bueno. Ah, llevo dos semanas de intensivo, eh. A ver, ya, cuando pongo el móvil ya solo estás tú, ¿sabes? No sabes ni mis hijos ni nada. Eso está guay. Bueno, rápido, ya, te dejo ya. Lo que me da cuenta que trabajando va muy bien, pues tengo una buena vida, me gusta, me encanta mi trabajo, pero es lo que digo, esta casa la compré por 64.000 euros. Y en tres años justo, que era para que hacienda no me pegará el palo, la vendí en 3.30. Y eso me generó ya poder comprar, que no tengo, tengo, que me doy vencido porque con el problema que tuve, que luego estuve pagando alquiler, pagando préstamos, ahogado 10 años. Y ya con esto, pues, compré dos casas más, bueno, la casa que yo vivo y ahora he comprado otras dos más, que son casas, las he arreglado y las tengo alquiladas. He comprado el taller de al lado de coche, que también lo tengo alquilado y todo, no tengo, o sea, a nivel personal no tengo casi hipotecas. O sea, lo invertí, lo gané. Trabajando nunca he ganado nada, he ganado, pero para vivir. Y eso, yo nunca había tenido nada, nada, nada. Y salí cuando vendí la casa con 250.000 euros en la cuenta. Está guay. Y lo cogí y lo metí en la casa que ve, la donde vivo ahora, todo el dinero. Y entonces, como no tenía hipoteca, ya las otras sí que me hice hipoteca, pero claro, son, pago de hipoteca 900 euros, pero recibo 2100. Está bien. Y ya, bueno, también he comprado un local y lo he convertido en vivienda. Entonces, el dinero, si hay dinero, pues, sería para invertirlo ahí y luego devolvértelo. Lo invierto, yo es como que triplico las cosas. Igual, te cojo una moto, un coche, te lo arreglo. Estás muy loco, tío, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está bien. Escúchame, una cosa. Vente un día al público y nos desayunamos juntos. Y si quieres, vemos las cosas. Creo que no tendrías que ponerte, no tendrías que hincharte la nómina, hazte una holding y hazte una matrimonial. Eso es lo que había visto. Pero, como hace solo dos semanas que me sigue, te faltan capítulos por ver. Sí, no, no, sí, sí. Eso lo expliqué en un capítulo. Pero te irá mejor. Es que el gestor es lo que yo digo, porque, claro. El gestor gestiona, ¿no? Ya, ya, ya. Yo he visto que esto era asesoramiento. Estoy perdido, no tengo estudio, no tengo nada. Yo venía del cole. Un poco eres tonto, ¿eh? Estoy viendo que estaba... Bueno, yo venía del cole y mis amigos me dejaban las motos para arreglarla. Entonces, imagínate. Que ya de pequeño salí del cole y ya me puse a trabajar. Pero bueno. Venga, tío. Y esa es la historia. Dale. Venga, saludos. Gracias.